Solo Dios sabe el dolor de una partida Cuando se quiere y se adora con el alma Aún recuerdo el día en tu despedida Que contigo te llevabas mi alma Que contigo te llevabas mi alma Es muy triste perder un ser querido Que nos deja un vacío tan profundo Da tristeza saber que no le dije Que la amaba como a nadie en el mundo Que la amaba como a nadie en el mundo Porque Dios mío No me diste otro instante Para decirle Señor que me perdone Por lo mal que me porté ya estando en vida El dolor mata mis ilusiones El dolor mata mis ilusiones Hoy quisiera hacer lo que no hice Abrazarte y decirte yo te adoro Es muy tarde y solo queda repetirte Te adoro amor y yo te adoro Te adoro amor y yo te adoro Dios yo te pido que me la cuides mucho Porque ella era la reina de mi mundo Yo sé que está contigo a tu ladito Y descansa en el sueño más profundo Y descansa en el sueño más profundo